Con solo llamar al teléfono 311-211-8770, se puede denunciar a vecinos que incurran en alguna irregularidad con el CIAPA. Por ejemplo, recibir el servicio de agua potable de manera irregular. Así lo precisó el director Óscar Medina. Si gustan hacerlas anónimas, nosotros guardaremos la secrecía con toda seguridad y que no crean que vamos a andar diciendo eso. Si el ciudadano responsable lo está haciendo para que nos ayudemos todos, porque el problema no es del CIAPA nada más, el problema lo tenemos todos los ciudadanos. Al llamar, lo único que se deben proporcionar son datos de ubicación del domicilio donde se hace uso irregular del servicio, o sea, la calle, el número y las entrecalles, al igual que cuando se denuncia una fuga o si solicita una pipa. Sin embargo, el director pide a la ciudadanía no desesperarse si el llamado no se atiende de manera inmediata, pues el personal con el que cuenta el organismo es limitado. Lo haremos lo más pronto que podamos. A nosotros nos interesa resolver esos problemas para que la gente se vaya regularizando y que vayan aportando los costos del servicio de agua al sistema operador. El CIAPA estima que en Tepic hay un total de 40.000 tomas irregulares, pues el padrón del organismo es de apenas 128.000 usuarios, mientras que el de la Comisión Federal de Electricidad es de 160.000. Oliva Orozco, Meganoticias.